En el conservatorio, en los conservatorios en realidad no es tan habitual que haya un proyecto de educación para la salud. Este es el primer conservatorio en Asturias que tiene un proyecto de este tipo y en principio surge todo porque en la educación corporal la asignatura adaptativa que tienen los mayores, los que ya están acabando en el conservatorio, me dicen, yo les enseño estiramientos, los músicos tenemos que tener nuestro cuerpo bien a tono, bien tonificado, bien estirado porque hacemos gestos muy repetitivos, pues los alumnos que están actuando dicen, ¡ay! si esto me lo hubiesen enseñado en primero. Ahora mismo tal y como estés sentados en esta silla, dos así, dos a sal, dos claras, dos, ¿no? Normalmente no estamos bien sentados. Esta es una de las cosas que tratamos en Postura Sala. ¿Qué pasa? Que no quiero que me vuelva a pasar eso, que los que están acabando el conservatorio me digan, ¡ay! si esto me lo hubieran dicho al principio, este proyecto de educación para la salud, Postura Sala, se hace con los que empiezan al conservatorio. Los padres, las familias, están muy implicadas en el proyecto también. Y cuando estamos en un concierto, o cuando estamos en otra actividad en la que están las familias implicadas, intentamos darle las pausas a las familias para que os enseñen a tener una buena acusación. Y en parte, las familias son responsables de que tengáis una buena postura, una buena calidad de vida. Por eso esto es una actividad comunitaria en la salud, porque acabamos intentando hacer una revolución, si les decía, os acabamos intentando influir en todo el entorno en el que vosotros os veis involucrados. El conservatorio, el colegio o instituto, la familia... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!